Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja El dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que curra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos de esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que curra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Vivir por fin Vivir por fin No, no, no Y me mata el dolor Y me mata el dolor Y no quiero No, no, no Quiero llorar No, no, no No, no No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad, devolverá la gloria de nuestro amor. Gracias por ver el video.